Eh, bueno... Ay, yo creería que la había visto en algún otro sitio, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, señora, yo lo que... Mira, lo que queremos saber es si usted es Encarnación Romero. Guillermo, hijo. ¡No! ¡Era ella murió! ¡No! ¡No! ¿Está viva? Yo hablé con ella hace poco en la cárcel. ¡Su hija está viva y en la cárcel! ¡Esperándose usted! ¡Preciosa! ¿Qué? ¿Cómo dice, señora? Que es preciosa. ¡Ah! Que la casa es sencillita, pero preciosa. Sí, es linda. Y mi pueblo, me parece que en mi pueblo le decían que yo era muy pretenciosa porque siempre andaba de punta en blanco. Pero bueno, pasen, pasen, pasen. ¿Qué les puedo ofrecer? ¿Un refresquito, un juguito? No, ni se moleste. Eh, sí, señora. Un refresquito estaría muy bien, gracias. Guillermo, por favor, tampoco así. Y sí, ella es una señora grande, me explico. Mire, señora, yo vine para acá porque me dijeron que alguien estaba viviendo en el apartamento de mi hermano. Sí, sí, hijo, sí, soy yo, yo misma, Encarnación Romero. Mucho gusto. Bueno, ahora, ahora que me acuerdo si nosotros nos habíamos visto antes. ¿Se acuerda, amigo? Allá en la puerta de tu casa, el día que yo fui buscando a tu mamá. ¿Mi mamá? Sí. ¿Y quién es mi mamá? ¿Usted o la señora que se está muriendo en mi casa? Guillermo. Ay, viejito, en esta casa hay mucha plata, pero tampoco para andar botando la comida. Ay, tú tienes que comer, ¿ah? Yo te dije que Ana Valeria está bien. Así que come para que cuando ella te vuelva a ver, te encuentre así todo fuerte y hablando como un perico, ¿sí? A ver. Ay, Dios, señor Eloy, usted me va a obligar a que le dé la comida a la fuerza. Tienes que alimentarte. Hola. Ay, ¿cómo estás, señor Trujillo? Bien, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo prometí que por nada del mundo iba a volver a esta casa, pero... Ahora el mundo como que lo controlas tú. Y me hiciste volver. Pero cuéntame, ¿cómo está todo con mi amigo Eloy? Ay, más o menos. Eso está más o menos porque tiene días que no prueba bocados. Y desde que pasó lo que pasó con Ana Valeria, menos que menos. ¿Y qué le pasó a Ana? ¿Está bien? A esa muchacha le ha pasado de todo, señor Trujillo. Con decirle que lo último fue que le enredaron con unos ladrones que querían vaciar esta casa. Imagínese. ¿Qué pasa, Eloy? ¿Qué fue, viejito? ¿Qué tienes, Anito? Cuéntame, dime. ¿Qué te pasa? ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! Eso es todo lo que puedo decirle. Y espero que sirva para la sorpresa y la alegría que le quería dar a Valeria. No lo dudes. No lo dudes. ¿Seguro que no quieres decirme nada más? No, no, no. Eso es todo. Lo que sí que cuando vea a Valeria, dígale que San Onofre sigue protegiéndola. Que no se preocupe por nada. Yo te quiero dar un regalito. Bueno, no es para ti precisamente, sino para San Onofre. Pero déjame buscarle algo para que se lo freiga. Aquí está. Bien frío. Muchas gracias. Me dijiste que a la capitita le hacía falta unos arreglos. Sí, claro. Siempre por aquí hace falta algo. Señora, pero esto sí es un milagro. Ve, que San Onofre todo lo puede. Por eso dígale a Valeria que no se preocupe. Aquí sabemos que ella no ha hecho nada malo. Porque San Onofre está con él. ¿Cómo es eso? ¿Algo malo? No le has contado nada de eso, Luisa. Bueno, lo que pasa es que son rumores. Ustedes saben, pueblo chiquito, infierno grande. Te estás portando mal conmigo, Luisa. No me estás contando todo, todo. Es que, bueno, la policía estuvo por aquí preguntando por ella. Eso fue. ¿Y eso? No puede ser. Sí. Sí, señor. La mujer del fiscal Miguel Reyes. Bueno, lo del fiscal nos enteramos después porque... ...antes creíamos que era un doctor de esos que cura. Qué raro, ¿no? Sí. Así mi mito fue. Él apareció cuando Valeria llegó aquí toda vengada. Y todos pensábamos que era el médico que la iba a curar. Por eso le digo que hay algo raro. No es tan claro, señora. Lo que sí, y la verdad, es que Valeria es incapaz de hacer lo que dice. Incapaz. Miren. Por esta que se lo digo. Mi segundo intento voy a hacer mejor. No voy a cometer otra vez el error. Este verano llega la lotería donde nunca pierdes. Lotería Te Toca. Te toca, te toca. La suerte aquí te toca. Con esta lotería sin que sales ganando. Te Toca trae una ola con 25 mil dólares en premios, dinero en efectivo, cocinas, televisores y refrigeradoras. Participa gratis, escribiendo sus datos personales en facturas y tickets. Y depósitalos en los buzones. Con la lotería Te Toca. Los salvadoreños siempre salimos ganando. Ministerio de Hacienda. Sé que te di muy poco y de eso me arrepiento. Pero puedo arreglarlo y no sé. No, no, las cosas no son así. Yo no sé qué te pueden haber dicho, pero fue... Tu mamá fue la que me llamó y me dijo que me quedara aquí en este apartamento como pago por las cosas que ellos me habían hecho. ¿Qué me lo habían hecho? ¿Quién le hizo a quién, ah? Tú te acostabas con el dueño de la casa a espaldas de mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacías? Por plata. ¿A eso viniste? A buscar más plata, sirvienta. ¡Cállate! No me faltes más el respeto, ni te lo faltes a ti mismo. Ya está, se acabó. Yo sí. Yo soy tu mamá. Yo te parí. Yo, Encarnación Romero. Te parí con el último aliento que me quedaba como mujer y casi me muero por eso. No, mentira, 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 mentira. Tú me abandonaste. Tú me vendiste. Hoy mismo lo supe. Hoy mismo lo supe. Que eso es lo que tú querías. Tú querías vivir de los lujos de los Galván. Pero ¿sabes qué? Bien poco es que te va a durar. Señora. Señora. Señora, de verdad, discúlpelo, por favor, de verdad. ¡Guillermo, ya va! Espérate, ¡Guillermo! ¡Guillermo! No. Yo sí, sí, soy tu mamá. Yo te parí. Yo nunca te abandoné. Ellos, ellos, te me arrebataron. Un hijo no se vete. Yo no te vendí. Hijo. Este piojo va a ser un galán de primera. La mujer que se case con él se va a llevar la lotería. ¿Verdad? Todo eso me lo enseñó mi mamá, JJ. Y siempre ella me decía que había que colaborar en la casa. Y que un hombre no era menos hombre si ayudara en la cocina. ¿Verdad, papá? Sí. Sí, sí, es verdad ella. Ella siempre decía eso, ¿no? Estabas triste por mi culpa, ¿verdad? Ah, no, 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 yo estoy triste. Sí, yo sé, porque yo ahora no...